muy buenas familias yo soy anubis bienvenidos un día más vamos a hablar hoy de naves básicamente de naves en esta en esta presentación de la citizen con para ser exactos de tres pero bueno para que os lo voy a decir lo vamos a ver ahora chicos poneros cómodos bienvenidos a el hangar bien chicos pues aquí estamos y hoy vamos a hablar de tres naves como bien comentado una que ya tenemos entre nosotros otra que está a punto de salir y la otra que ciertamente también está entre nosotros así que bueno empezamos con la spirit el espíritu de crusader la spirit es una nave que va a cubrir un rango similar al que cubre ahora mismo la drake cutlas o la familia cutlas además de la freelancer básicamente lo que está es bueno pues en el mismo rango mismo tamaño más o menos mismo que hacer que tiene de diferencia bueno pues tiene el increíble estilo de crusader tiene bueno pues un poquito más de agilidad y un poquito más de velocidad supuestamente ya sabéis que todo esto está en diseño hay tres variantes c1 que sería la más parecida a la cutlas black transporte de carga y de vehículos después tenemos la a 1 que es una bombardera ligera y la e1 que es la de transporte de gente vip bien pues la c1 tiene una carga de 48 sc us es ligeramente superior a la cutlas también sería capaz de transportar un vehículo tipo ciclón además de tener un poquito de carga y esencialmente ese es su trabajo principal tiene además un rayo tractor y aparentemente motores verticales los v-tor bueno pues aparte de esta primera nave tenemos la segunda modalidad que es la a 1 esta es un bombardero es un bombardero que bueno más ligero más maniobrable que el bombardero su hermana mayor también de crusader la idea es que bueno tiene una serie de bombas de tamaño 5 colocadas de manera vertical dentro de su zona específica no de la carga y bueno pues llegas sueltas toda tu toda toda la maldad en puntos concretos y te vas no tipo de gameplay bueno pues uno más específico que bombardear todo y destruir y aniquilarlo todo por último aparte de la a1 tendríamos ya la e1 que es la que va a darnos la experiencia más cercana por ahora a la génesis starliner no en lo que viene a ser el transporte de pasajeros está dividido en dos en dos pisos en redacta el piso de arriba que es el piso vip donde bueno pues la gente podrá tener sus asientos vips o acceso a para dejar las maletas donde necesite unas pantallas para ver televisión o lo que haga falta así como un acceso a un mixer no para que te pongan el copazo que tú quieras tiene un techo transparente y bueno pues vivirán la experiencia vip no dentro de la nave en lo cual pues está bien para los que quieran dedicarse a eso en definitiva bueno pues estas son las diferentes tipos de naves todas comparten un chasis este chasis quitando la parte que se diferencian bueno pues esencialmente es el mismo con la moral morro característico de crusader en el que tienes piloto y copiloto sintados de lado a lado y esa forma de la cabina también tan tan característica después la parte subsiguiente a la cabina que sería para tener todas las piezas de la nave interesantes y por último la parte modular la parte que cambiaría de un sistema a otro total en definitiva ya tenemos algunos de nosotros compradas esta nave que si es mejor es peor y todas esas cosas bueno no se sabe ya traeremos más información dentro de muy poquito porque están preguntas y respuestas por ahí y bueno ya con eso lo vamos hablando y listo y pasamos a la segunda parte y creo que más interesante empezamos a hablar de la drake corsair una nave muy esperada por la comunidad y qué bueno que qué pasa con esta nave es una nave de exploración de drake que bueno sus competidores directos son las 600 y y la constellation de exploración sólo que bueno como punto clave para drake en general es que siempre viene con una cantidad de armas innecesariamente grande para su tamaño por supuesto es una nave de drake y cumple una serie de condiciones la primera de ella es que bueno pues es asimétrica vale nos está muy bien si os gusta eso está genial y si no pues bueno es así que es lo que después es una nave relativa será una nave relativamente fácil de reparar ya que drake siempre apunta por la funcionalidad y no por la estética de manera que para aquellos que estemos cabalgando el espacio y vais a estar mucho tiempo por ahí dando vueltas una nave de drake quizás sea una ventaja en algunos aspectos como por ejemplo pues la facilidad con la que se tiene para reparar mantener y gestionar esta nave bueno pues ahora vamos a ver los interiores desde la parte de la parte de atrás aquí tenemos la cabina con su ventilador súper clave con una forma muy similar a bueno a otras naves de drake que ya hemos visto aquí tenemos el acceso al copiloto el copiloto que desde la parte de abajo tiene un buen acceso bastante curioso me parece bastante chulo desde aquí bueno pues puede hacer todo el trabajo que puede hacer por regla general un copiloto gestionar la energía de la nave etcétera y aparte tiene acceso a la torreta remota que bueno pues como podéis ver a punteras de fuera de todas maneras el piloto tiene acceso también a esas armas principales de la nave las cuales fueron son brutales si vamos un poquito más hacia atrás tenemos la cabina del capitán básicamente es una cabina como cualquier otra solo que es la del capitán y está más cerca de la cabina de piloto después seguimos avanzando un poquito y tenemos ya acceso a las torretas laterales estas torretas han sido ligeramente cambiadas desde que se hizo el diseño original en esencia para mejor tienen un mayor rango de tiros o un mayor arco y bueno pues les permite bueno pues como podéis ver en pantalla tener una angulación bastante buena vale si seguimos hacia atrás a la nave tenemos los otros tres habitaciones de la tripulación bueno como habéis visto son esencialmente lo mínimo indispensable para tener un catre un sitio para dejar nuestras pertenencias y poquito más y si seguimos avanzando hacia la parte trasera llegamos ya a la zona de habitabilidad que tiene pues lo todo lo necesario tu cuarto de baño con tu watertucha clave si no tienes eso estás mal tu cocina con acceso a todo lo necesario para mantenerte vivo así como una habitación central en la que bueno pues relativamente grande para ser drake y bastante limpia y ordenada y sin cables de por medio donde te permite pues no sólo comer sino organizar tu siguiente golpe si seguimos avanzando hacia la parte de atrás tenemos una especie de sala hexagonal en la cual tiene acceso pues la sala de ingeniería no tienes aquí acceso a todos los componentes de la nave y bueno pues el ingeniero pues va a estar aquí esto es lo que este es el lugar donde va a vivir va a reparar y va a mantener esta nave en activo para todo lo necesario también tenemos acceso al collar lateral el cual bueno pues no por casualidad tienes aquí las armarios para tus armaduras así como los racks para dejar las armas también tienes acceso a un ascensor que te llevará tanto al suelo a la parte inferior de media y a la parte superior por si acaso pues tuvieras que salir a hacer una reparación o a coger cualquier cosa que esté por ahí por último y seguimos avanzando hacia atrás tenemos acceso pues a lo que es la zona de carga donde caben vehículos tamaño ursa y o bueno más bien o una enorme cantidad de transporte de productos y como podéis ver pues todo en su clásico y ya conocido estilo drake y ahora vamos a hablar de el jeep de greycat del que ya hemos ya está el vídeo publicado del naves express así que bueno pues todo lo que diga que iba a ser redundante pero bueno vamos a hablar un poquito de él lo primero y más importante es que este vehículo ha sido creado esencialmente porque es por para la comunidad y es que han visto que bueno a la comunidad le gusta mucho correr y disfrutar y han dicho bueno pues vamos a añadir otro vehículo más a lo que hay no este vehículo que es de greycat pues no sólo tiene esas líneas características de greycat como nombre familiar sino que además van a sacar otros uno una mejora del ya conocido del ptv no y después una versión un poco más militarizada no del que ya tenemos la cual no está en producción pero bueno está está por salir en definitiva pues para darle a la familia greycat no pues este su propia su propia línea después bueno ya veis que los interiores son sencillos pero siguen siguen la línea de la familia como ya he comentado no tiene mucho más que comentar ya lo único que terminaban era hablando de los detalles del detalle de cada una de las cosas y bueno poco más por último macho especialmente gracia la de comparación con el ciclón de carreras y porque éste es más rápido más maniobrable y es que el ciclón es un chasis de un coche diferente que lo han adaptado al de carreras el ciclo nrc mientras que este es un coche directamente deportivo stv sport no sé que no sé cuántos así que al ser un coche deportivo pues está más preparado para eso tal igual en general bueno pues hablando mal y pronto es mejor prácticamente en todo puedes llevar tus armas puedes llevar para guardar cosas como podéis ver aquí con tu colega puedes ir todos llevar cada uno vuestra caja etcétera y es rápido es maniobrable es divertido de manejar bueno en general le da 20.000 vueltas a los vehículos que tenemos hasta ahora a siempre y cuando no estés buscando algo con armas claro está y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo como de costumbre ya sabéis si os ha gustado el like comentario suscribiros y estar atentos que van a seguir más de toda la sagrada saga de la citizen con los últimos minutos de vídeo lo que hace es explicar un poco que hace falta una nave para rellenar el web contra la oreo en la mole y tal y cual esto ya lo dije en el directo y además tenéis el acceso desde la página web así que tampoco vamos a darle más vueltas a algo que no le hace falta chicos nos vemos en el próximo vídeo chao a todos en el próximo vídeo chao a todos Gracias.